Cuando vamos a un banco, al caminar por las calles sin alumbrado público, al dejar los vehículos estacionados. Y bueno, esto no es un motivo de casualidad, sino intervienen diversos factores. Entre ellos tienen que ver con las condiciones que las policías de las ciudades tienen. Por lo que además de invertir en equipamientos, que es muy importante, el desarrollo policial y humano también es un factor que denota mejor desarrollo y mejores condiciones para las corporaciones. En esta capacitación se tienen que incluir los derechos humanos, la educación continua y sobre todo también protocolos de actuación en materia de género. Se tienen que darle las herramientas para que el policía pueda acudir como primer respondiente y esté capacitada para el nuevo sistema de justicia penal. Y si bien ya tiene muchos años funcionando, bueno, es importante que ellos sepan cuál es su labor común. como primer respondiente y posteriormente, pues bueno, pueden estar preparados para los juicios horarios. El fortalecimiento de la capacitación policial debe centrar en el centro del servicio a las personas. Por eso la relevancia de que una corporación debe ser fortalecida para que también se convierta más confiables para sus ciudadanos. Desde el proceso de reclutamiento hasta las prestaciones de apoyos que tendrán para sus familias. No nada más es que ellos estén trabajando en una corporación, sino que sientan parte de ella y que además sientan que lo que están haciendo promueve mejor desarrollo para la sociedad y para sus familias. Bueno, una policía refleja a la sociedad que protege. Mujeres y hombres comprometidos con sus vecinos, familias y con su ciudad. Contar con un cuerpo policial eficiente y fuerte permite el desarrollo comunitario y generar comunidad es tarea de todos. Construyamos una ciudad segura para invertir, para desarrollarnos y para vivir en paz. Por eso tenemos claro que la persona que encabeza mejor y que tiene claro los objetivos enfocados hacia la prevención es nuestro amigo Eduardo Rivera Pérez. Muchas gracias. A continuación los invito a prestar con atención el mensaje que nos trae nuestro amigo Eduardo Rivera Pérez. Muchísimas gracias, muy buen día. Agradezco muchísimo a las vecinas que nos acompañan aquí de Bosques de San Sebastián, a los vecinos, muchísimas gracias. Gracias, en verdad, por acompañarnos. Avisair, muchas gracias por tus palabras. Por supuesto, a los medios de comunicación que todos los días nos acompañan. Hemos estado presentando propuestas, propuestas y seguiremos haciendo y presentando más propuestas. Esta semana tan importante en el tema de la seguridad pública en el municipio. Todos, desafortunadamente, hemos padecido, ustedes, los propios medios de comunicación, del asalto en el transporte público, el robo a auto en la calle. Y, por supuesto, aquí no es la excepción. En Bosques de San Sebastián me comentaba Yareli, Jessica también, madre soltera, que desafortunadamente fue asaltada en el transporte público. O me comentaba también Yareli, que ella desafortunadamente, también aquí cerca de Bosques de San Sebastián, prácticamente le querían, pues, raptar a su hijo. Y fue afortunadamente con el apoyo de las vecinas, vecinos, que pudo sortear esta situación también tan complicada y tan penosa. Es el tema, es una de las prioridades a atender. Por eso nosotros desde un principio mencionamos la necesidad de crear este escudo Puebla, en donde necesitamos muchas cosas que hacer en el tema de la seguridad pública. Y hoy venimos aquí, frente a la corporación de la academia, aquí en el municipio, a exponer estos puntos que también son importantes para los propios policías. Y en la estrategia de escudo Puebla, nosotros queremos remontar esta pésima percepción que tiene la ciudad, como ya lo comentabas ahí, de ser una de las ciudades más inseguras del país. Como ya lo comenté también el día de ayer, a partir del primer día de gobierno, en el Cabildo estaremos aprobando una convocatoria permanente, una convocatoria permanente para ingreso, capacitación y graduación de elementos de la corporación en el municipio de Puebla. Nunca vamos a dejar de estar teniendo una convocatoria para poder estar graduando a más elementos de la corporación. Y he dicho que se requiere una policía confiable, cercana, bien pagada y capacitada. Que las vecinas y los vecinos de aquí de Bosques de San Sebastián y de las diferentes colonias de la ciudad sepan quién es el policía, cuáles son las patrullas que tienen que atender la seguridad en todos y cada uno de los puntos del municipio. Entonces, con esta estrategia, sí es importante redoblar los esfuerzos para combatir la inseguridad y el delito que tenemos en el municipio de Puebla. Pero algo fundamental que comentabas ahí, y ustedes lo saben, es que en muchas ocasiones cuando se comete un delito, el delincuente sale por la puerta giratoria. O desafortunadamente, cuando se comete algún agravio, el policía tiene que presentar el informe policial homologado y a veces no se hace de manera adecuada. Y esto puede ser un problema, porque en lugar de permitir acabar con la impunidad, prevalece el delito y, por supuesto, la afectación a las personas. Por eso nosotros venimos aquí, frente a la academia, a exponer estos puntos que vamos a trabajar con todos y cada uno de los policías. El primero es la capacitación en el sistema penal acusatorio para la correcta aplicación de la justicia y disminuir la impunidad criminal, que es lo que estoy mencionando. Darle una capacitación, las herramientas necesarias para que el policía, cuando agarre además en flagrancia a un delincuente, pueda tener los suficientes elementos y que el delincuente no salga por sus tropelías o por alguna deficiencia en la presentación del mismo o del informe policial homologado y que esto, insisto, repercuta en un tema de impunidad. Vamos a tener esta capacitación intensa para todos y cada uno de los elementos de la corporación para que puedan también tener, si es necesario, y por supuesto trabajando con las autoridades correspondientes, mayores facultades de investigación y por supuesto presentar de manera correcta estos informes que permitan abatir la delincuencia y acabar con la impunidad. Segundo, ¿qué queremos? Mejorar las condiciones y el clima laboral de la fuerza policial. He platicado con algunos elementos de la corporación. Requieren mejores horarios de trabajo, requieren mejores instalaciones y estamos apuntando para poder hacer inmediatamente entrando a la administración un diagnóstico preciso de cuáles son sus condiciones de horario, su clima laboral para poderle seguir apoyando a los policías del municipio de Puebla. Algo fundamental, diplomados en derechos humanos y protocolos de actuación en materia de género. Es importante que también los policías dentro del uso de sus facultades respeten los derechos humanos absolutamente de todas las personas y una perspectiva también de género en toda la corporación. No vamos solamente a instalar una unidad de mujeres o un grupo de 20 policías que tengan que atender los casos de agresión o de atención en el tema de mujeres. Va a ser obligatorio para todos los elementos de la corporación una capacitación intensa en tema de derechos humanos y de perspectiva de género para cuidar también de la seguridad de todas y cada una de las mujeres en el municipio de Puebla. ¿Qué les vamos a ofrecer a los policías? Becas para sus hijos y becas también para ellos. Un policía necesita no solamente ganar bien no solamente necesita tener el Infonavit como nosotros lo otorgamos también en la corporación no solamente necesita tener el incremento salarial como también nosotros lo hicimos en el momento cuando estuvimos en el ayuntamiento sino necesita también tener mayor certeza de los beneficios del trabajo que él desempeña y sus hijas y sus hijos de los policías se van a ver beneficiados en este proyecto de becas escolares tanto para sus hijos pero también para ellos. Aquel policía que quiera seguirse capacitando estudiando una carrera ya sea técnica una carrera universitaria mi gobierno va a ser aliado de esas pretensiones válidas de los elementos de la corporación para que puedan continuar con sus estudios y se sientan orgullosos de ser los policías del municipio de Puebla porque eso no significa se los vaya a otorgar Eduardo Rivera Pérez se los va a otorgar la ciudad y la ciudad entonces le va a otorgar esos beneficios y que se sientan los policías también corresponsables de esos beneficios que reciben de las poblanas y de los poblanos para poder salir adelante. Con estas acciones ¿qué es lo que queremos hacer? Que Puebla en lugar de ser una de las primeras ciudades que tiene el mayor índice de percepción de delincuencia en nuestro país acaba de salir la encuesta desafortunadamente tenemos arriba del 80% en percepción de inseguridad voltear esta cifra y que las poblanas y los poblanos se puedan sentir seguros en el municipio de Puebla en su calle en el transporte público en los mercados públicos y ese va a ser el reto que me voy a poner y que nos vamos a poner en el gobierno de la ciudad por supuesto con la colaboración de los elementos de las policías municipales el apoyo de los medios de comunicación de tener una ciudad por supuesto segura y por supuesto también dentro de los 10 primeros lugares de todo México finalmente así como nosotros queremos que Puebla tenga dentro de los primeros lugares en seguridad pública y en percepción también de seguridad pública pues el reto es tener una de las 10 mejores corporaciones policiacas del país y nosotros venimos creciendo y poniendo elementos importantes pero con esta propuesta no tengo la menor duda que los policías se van a sentir orgullosos de pertenecer a la corporación y será una de las mejores corporaciones también del país finalmente queremos aquí presentarles este instrumento de esta bicicleta que es una bicicleta especial para precisamente elementos de la corporación de lo que me comentaba aquí Adán Domínguez esta bicicleta es para uso por ejemplo en lugares como el centro histórico de la ciudad esta bicicleta llega pues imagínense en lugares como el centro histórico ante alguna llamada policial o también en determinadas colonias que pueda ser también utilizable la misma llega a alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora entonces le permite a los elementos de la corporación tener un vehículo de fácil maniobra y por supuesto con una velocidad pronta es además eléctrica y por supuesto esto le va a permitir en determinadas zonas del municipio insisto como el centro histórico esta será una de las primeras propuestas en donde podrán los elementos de la corporación utilizar este vehículo móvil ¿alguna otra característica? ok tiene su sirena también tiene además de que puede alcanzar la velocidad de 50 kilómetros puede tranquilamente recorrer 50 kilómetros en el lugar en donde está asignada entonces esta es una herramienta más que estaremos nosotros también implementando como ustedes también ya conocen pues obviamente el tema de las patrullas el armamento adecuado el chaleco pero esta será una herramienta más que utilizaremos para que la policía en el municipio de Puebla en determinadas zonas sea mucho más eficiente de lo que hemos venido haciendo el día de hoy pues muchas gracias un aplauso a todos los vecinos aquí de Bosque de San Sebastián muchas gracias por su presencia ahorita también platicaré con ustedes y muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarme buen día a todos adiós